hola amigos de youtube bienvenido a mi canal adicto los perfumes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren como siempre digo un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes donde quiera que se encuentren un millón de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un vídeo mío del idioma que sea gracias 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 un millón bueno como vieron en el título del vídeo hoy lo que vamos a hacer es un hacer un vídeo en memoria y hacerle tributo a uno de los grandes diseñadores de ropa perfumista empresario franco español que el nombre es francisco rabaneda cuervo más bien conocido como paco raban porque vamos a hacer el vídeo en el día de hoy en brindándole tributo a ese grande grande de del diseño y perfumista muchos suscriptores cuando conocieron en las redes que paco raban se había muerto a los 88 años me escribieron yo puse usted en la pestaña comunidad yo lo poste y muchos me escribieron y entonces me recomendaron hacer un vídeo yo tenía pensado hacerlo pero gracias a ustedes que me inspiraron quería hacerle honor a ese grande porque es como todo en la vida nosotros como seres humanos tenemos que estar agradecido cuando nacen personas que contribuyen aportan algo a la sociedad para el bien de la sociedad es como diseñador creó unas líneas de ropas espectaculares que hizo una colección de perfumes que tenía un antes y un después porque porque quien no conoce a esta línea de perfumes que es de de guamilio entonces nosotros que somos amantes de los perfumes que coleccionamos perfumes cuando fallece uno grande nos sentimos parte de ese dolor porque coleccionamos conocemos aprendemos de ello entonces nos sentimos a gusto cada vez que consumimos un cada vez que consumimos un producto de ellos nos sentimos bien entonces disculpe si se oyeron algo por ahí pero entonces quería hacerle tributo a eso nosotros este canal como medio comunicativo quería hacer eso bueno entonces vamos a empezar por enseñar los que yo tengo en mi colección los que tú tengas al lado ya me deja saber y como no voy a describir mucho los perfumes simplemente yo voy a decir los que yo tengo en mi colección y tú lo que tiene que hacer ustedes tanto chica como chico lo único que se quieren en los comentarios me dejan saber cuál perfume tienen de Paco Rabanne y así compartimos entre nosotros yo tengo el magnífico que ya está la segunda botella el guamilio original quien no fue una fiesta quien no fue a divertirse a como dicen al lado de a una discoteca un antro como le quieran decir y se perfumó con este guamilio de Paco Rabanne cuando este perfume salió dio un antes como dijo ahorita un antes y después revolucionó con este lingote de oro una maravilla este perfume olor achiclado así dulzón espectacular que tú llegabas a cualquier lado todavía llegas a cualquier lado y todavía este este perfume tiene un millón de clones entonces cuando algo se replica sea bueno o malo cuando hablan de ti es porque algo bueno estás haciendo y este perfume lo hizo después quien no conoce invictus de Paco Rabanne ese perfume acuático marino espectacular riquísimo fresco vivo energizante aquí lo que tiene es espectacular en estos dos perfumes riquísimo 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 espectacular como digo yo aquí no hay chance para no decir rico 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 quien no conoce también este one million lucky con la botellita plateada riquísimo esa nota de almendra esas notas espectaculares riquísimas esto es riquísimo avellana miel ciruela almendra todo ese conjunto de nota da un perfume espectacular riquísimo yo también tengo one million privé este es particular tabaco alicorado un montón de nota este creo que ya está descontinuado lo pudo como una joyita pero espectacular si ves cualquiera de estos perfumes no dudes en comprarlo one million colón no se habla mucho de él yo lo tengo en colección descontinuado también una joya esto es un floral pero es mire de la colección este a mí me encanta porque este este un millón colón es riquísimo un floral con la de con un montón de nota que no voy a describir después me dejan en los comentarios si quieren que le haga vídeos independiente a cada uno se los hago o de dos y tres pero hoy no voy a ahondar mucho de los perfumes espectacular espectaculares tengo también one million ley y esto saladito aguas marinas diferente a este porque este es más salado más más chispiante es como estar en la es como salir de la del mal con esa agua salada riquísimo y bueno el último sí que ha salido creo que salió después de el elixir que no lo he probado ni lo tengo que es el parfum este espectacular este lo veo mucho mejor que hicieron como que revolucionaron el original le dieron otro giro y este es más potente más rico espectacular bueno esto era sé que he probado mucho los phantom he probado muchos algunos fuyer que tiene paco raban he probado mucho pero yo tengo en mi colección esto me han gustado lo he tenido los cuido como joyita y ahora que por ley de la vida se nos va uno de los grandes a descansar en manos del señor va a estar en mejor vida aportó aquí en la tierra bueno va a aportar ahora en la casa de dios va a aportar allá va a ser un ángel más que nos va a dar beneficio a nosotros en energía positiva entonces para nosotros va a ser un beneficio espero que le haya gustado este cortico vídeo homenaje tributo como le quieran decir a ese grande 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 diseñador perfumista el señor francisco rabaneda cuero es es él era franco es español pero vivió aquí lo tengo es de origen vasco y falleció en porcelain y francia que ahí era donde vivía quiere decir que era un empresario franco español quiere decir que los españoles deben estar orgullosos no los españoles todos los que hablemos la lengua hispana tenemos que estar orgullosos de Paco Raban que pasen un excelente día me dejan en los comentarios como lo que perfumes tiene de Paco Raban si no te has suscrito suscríbete únete a esta familia gracias a ustedes estamos creando y como siempre digo sean positivos nunca negativos han bien que dios me lo bendiga que pase un excelente día y bye bye un saludo